¡Gracias! 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 ¡La foto que tiro yo no quedan iguales que todo el mundo! A ver, cuñado es que yo la he hecho mándasela al dar y mándasela ahora mismo estoy mandando miren aquí la mano ¿cómo es? ¿cómo te sientes? mira este niño que lo mira hacer ve acá mi amor ve acá el otro y la raíz y la raíz nunca muere no muere no la raíz no muere para que huela rico vamos a tocar la añada ahora mismo es en serio con todos los guatos me hemos dicho en vivo primera vez vamos a cenar con pachanga y el negrón con el toque de mi cosote este es mi cosote mi familia este es que compren la mamá hace lo mejor que suena ahora aquí en la ría donde todo huele riquísimo los pachanguitos y el negrón te cogió la planadora te cogió la planadora con pachanga que huele rico ahora sí ahora sí vamos que es esto vamos vamos a ver Gracias por ver el video.